¿Qué tal gente de La Cocina Luchín? Les saluda su amigo Luis Arce Y el día de hoy Vamos 13 días de cuarentena Y bueno, el día de hoy les traigo un postre muy peruano Que si, como han leído por el titulo de este video Es la mazamorra morada Y en realidad pues no necesita muchos ingredientes Así que es un postre ideal para estos tiempos de aislamiento social Así que te invito a que veas todo el bendito video Sí, así es Trágate los 5 o 6 o 7 minutos que dura este video, por favor Y es un postre que estoy seguro que te va a encantar Ya que aparte de ser un postre de fácil y rápida preparación Pasa el carro, pasa el carro Te ayudará a quitarte las ganas de querer golpear al COVID-19 Cuarentena de hambre Así que sin más que agregar Empezamos con el video Acá creo que es, ¿no? Sí, vamos a darle acá a play Bueno, como base de nuestra mazamorra morada Vamos a necesitar un poco de concentrado de chicha morada ¿Qué? ¿No sabes cómo se prepara el concentrado de chicha morada? Pues no te preocupes, Jack, aquí te dejo un link Donde podrás acceder a esta receta completa Dicho esto, volvemos a la receta Empezaremos con poner nuestro concentrado en una olla Ahora aquí le vamos a adicionar un poco de canela Más o menos esta cantidad Y a continuación, dos clavos de olor Taparemos y dejaremos que hierva Y una vez que ha empezado a hervir Vamos a adicionarle cuatro cucharones de azúcar Ojo que con las cantidades de azúcar pues es al gusto Yo estoy usando cuatro cucharones de azúcar Por dos litros de concentrado de chicha A continuación vamos a adicionar unos 250 gramos de piña cortada Ahora aquí también se podría adicionar guindones Y manzanas picadas Pero eso ya se los dejo a su gusto A continuación vamos a adicionar el zumo de dos limones Taparemos y dejaremos cocinar la piña Hasta que esta esté un poco más blanda O sea más o menos de 10 a 15 minutos aproximadamente Y a lo que esperamos pues te invito que si no le has dado like a este video Pues dale like por favor Ya que eso me ayudaría bastante a seguir subiendo contenido a esta hermosa plataforma llamada YouTube Más chupamea no puedo ser eh Momentos después Y cuando tenemos la preparación en este punto Le vamos a adicionar un poco de chuño disuelto en agua Mamma mía Para ello vamos a necesitar 150 gramos de chuño Al cual como ya lo mencioné anteriormente Vamos a adicionarle un poco de agua Y con la ayuda de una cuchara iremos moviendo Es importante disolver el chuño aparte Y no echarlo de frente a la preparación Ya que podrían aparecer grumos en esta Ahora si vamos a adicionar esta preparación a nuestra olla Pero la iremos echando en hilos de la siguiente manera E iremos moviendo constantemente Y poco a poco vamos a ver que la preparación se comienza a espesar Un pequeño dato que les doy Si a su gusto quieren que esté más espeso Pues pueden adicionar un poco más de la preparación del chuño con el agua Ahora lo taparemos y lo dejaremos cocinar por unos 2 minutos a fuego bien bajo Ahora si con nuestra mazamorra morada ya lista Vamos con el emplatado ¡Gracias! 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 Bueno gente y eso fue todo con respecto al video Espero que les haya gustado Si ese fue el caso pues les agradecería que me apoyen con un pulgar arriba Y si son nuevos pues suscríbanse Ya que habrá más contenido con esta temática de cocina Y ahora si vamos con la parte que todos ustedes han estado esperando ¿Qué Luchín? ¿La parte de los saludos? Sí mi hermano, la parte de los saludos Y el día de hoy vamos a saludar a nuestros suscriptores Global Elite Jonathan Ramírez Volumen Mochi Mochi Y a nuestro amigo Edgar que siempre está en la expectativa de nuestros videos Y siempre nos apoya con un like Amigo anda a verte esa top por favor eh Y recuerda que si quieres que tu saludo salga en el próximo video Por favor déjame un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios Y si no quieres que te salude pues igual deja un comentario Ya que eso ayuda a que los videos se posicionen mejor Y si te gustan los gameplays pues te invito a mi canal secundario El que está apareciendo por aquí Ahí jugamos Fortnite, jugamos Minecraft, jugamos Clash Royale Jugamos, en realidad no jugamos muchas cosas También te invito a seguirme en mi Instagram Donde interactúo con mis suscriptores a través de mis historias Sin más que agregar, nos vemos Y me voy por acá porque ahorita voy a poner los ingredientes Y el video anterior y el botón de suscríbete que está por aquí Ese de aquí, sí, chau, chau, chau Chau, 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 chau